Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Scorpion Sol, Luna Ascendendo Venus. Bueno Scorpion vamos a estar empezando, esta es tu lectura del café de las cartas, te recuerdo que vas a tener lecturas días viernes y también miércoles, ok? Así que pudieras estar pasando por el canal y pues también tienes lecturas del mes de abril que están en el playlist del canal. Vamos a estar empezando mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor revelenme el futuro para Scorpion Sol, Luna Ascendendo Venus. Bueno Scorpion, esta va a ser una época muy interesante para ti porque te vas a estar pues enfrentando quizás al fantasma de que tu familia pues no te esté pues aceptando o de repente pues personas hayan decidido vivir su vida sin ti y te lo pueden estar o sea diciendo de repente pues en tu cara. En dado caso de que tú seas una madre que todavía vivas con tus hijos, vas a sentir como cierta rebeldía de parte de ellos hacia ti. Pero la buena noticia que yo tengo pues para decirte es que tú te vas a levantar el ánimo, tú vas a estar como si fuera subiéndote pues tu ánimo, vas a estar haciendo cosas que van a estar siendo como que muy positivas. Pues por ejemplo pudieras estar pues de repente tomando quizás terapia psicológica o dándote cuenta de que quizás tienes un problema de depresión o de ansiedad y vas a estar el primer paso. También pues las energías no están muy positivas por este tema pues de mercurio retrógrado y también por este tema de el eclipse del 8 que viene pues por ahí que ya pues está para la semana que viene. Bueno, esta lectura tú la vas a ver día miércoles. Ahora mismo no estoy calculando pues qué día, pero realmente te la estoy grabando una semana antes porque pues me tengo que organizar, tengo que editar y subir los videos. El trabajo no es tan fácil como mucha gente se piensa, pero yo te estoy grabando sea antes. En resumen, la situación es que te vas a sentir un poquito orgullosa o orgulloso de ti. Esto es algo muy positivo porque imagínate si tú no te apoyas, ¿quién tú sientes que te va a estar apoyando 100% como te pudiera estar apoyando tú nadie? Solamente Dios, los ángeles, los santos, pero así como una humana persona, no. Entonces vas a tomar conciencia de que quizás estás más ansiosa, más ansioso, pero recuerda que tú eres uno de los brujos más poderosos del zodíaco y pues evidentemente tú te estás sintiendo las energías que vienen por ahí, ¿ok? En estos días tembló en Taiwán, me parece que fue, y pues van a pasar cosas muy fuertes lamentablemente con todo el mundo y tú te estás percibiendo todo esto. Pero bueno, el punto es que te vas a sentir orgullosa o orgulloso de ti. Te veo el número 4. Sí que te veo que te llegan más personas nuevas, incluso pues un amor. Aquí veo que tú te vas a acordar de cuando tú estabas acompañada o acompañado en el pasado. De repente pues por una pareja o de repente pues por tus hijos que ya pues de repente no los tienes o tu familia que pudo haber fallecido. Principalmente si tú eres una señora mayor o un señor mayor, pero al mismo tiempo siento que tú vas a tener una despedida un poquito fuerte porque es como que también tú estás presintiendo que alguien pudiera estar falleciendo, ¿ok? Así que tú pudieras estar siendo una pareja, esto pudiera ser un familiar, etcétera. Bueno, mira, aquí pues yo veo, aparte pues de todo esto, que tú vas a tener un hecho curioso con una santa. Bueno, yo no sé realmente si ella está canonizada como una santa, pero sí es una figura espiritual que ella se llama María Leónza. En todo lo que viene siendo pues la cultura pues venezolana, se conoce pues ella mucho, ella pues tiene que ver pues muchísimo con todo lo que viene siendo pues esta cultura, valga la redundancia, pero también todo lo que viene siendo los indios, las cavernas y todo este tipo de cosas. Bueno, seguimos adelante con la punta de cuarzo. Le pudieras estar pidiendo a ella por varias situaciones, o sea, que tú tienes en tu vida, de repente pues el amor. Déjenme en los comentarios las personas que la conocen a ella y que pues tienen pues sangre venezolana o son venezolanos, ¿para qué se le pide a ella totalmente? Porque pues yo he visto muchas oraciones y entiendo que pudiera ser pues para el amor, pero necesariamente pues no. Así que imagino que se le puede pedir para la salud, para el dinero, pero la verdad es que no estoy como que muy empapada. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la punta de cuarzo. Aquí yo estoy viendo el número 16, pero yo siento también que tú vas a dejar atrás una época oscura en el amor, todas esas chicas que tenían todos los años del mundo, pues que no podían tener quizás una relación estable porque de repente te habían dañado mucho emocionalmente o tenías pues algún tipo de maldición. Vas a estar saliendo quizás de un tránsito un poco fuerte y esto va a ser muy positivo para ti, ¿ok? Porque te llegan nuevos amores. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos, yo abro todos los caminos, abro todos tus caminos, abro lo que está cerrado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene haciendo. Los dijes consagrados. Vamos a ver, pues para ti, lo primero que te sale es la pluma de ángel. Trata de escribirle una carta a San Miguel o a cualquier otro arcángel que tú quieras porque se te va a estar cumpliendo lo que le pidas. Te sale la llave, vas a pensar en cambiar una casa o en mudarte, pero también en buscar algún tipo de negocio. También pues te sale la llave del trébol de tres sojas que te habla de que vas a tener como si fuera suerte con apertura de caminos y la mariposa con puntos negros que vas a estar hablando de alguna herencia o hablando pues de todo lo que viene siendo algo parecido. Aparte pues de todo esto, el gatito azul, te va a llegar una persona bastante coqueta o coqueto o te puede estar llegando este animal a tu casa y por último la moneda de parte de la cara. Bueno, yo te quiero recordar que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acercando a todo el mundo. Te quiero estar recordando que si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza y Lecturas Gratis Ganesha. Mira, en el corte de tus cartas con el tarot renacentista habla de que personas se van a estar esforzando por ver o porque tú veas lo negativo de alguna relación. Aunque tú no estés casada, aunque tú no estés casado, aunque no tengas a nadie en tu vida, realmente pues hay personas muy malas en la vida que le encanta poner a los hijos en contra, ¿ok? De repente pues de los padres, de las madres y es como que si tú cometes el error de tú contarle tus cosas íntimas a una persona, de repente pues pudieran estarte haciendo sentir peor. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo este tarot. Tú vas a buscar cómo salir adelante, pero veo también discusiones ahora con este tema de Mercurio Retrogrado con personas que la verdad tú te vas a sentir un poco incómoda o incómodo. Si debes de estar buscando pues algún tipo de persona con quien pudieras estar hablando porque ahora mismo sale que todo lo que a ti te ha pasado en tu vida te ha afectado demasiado. De repente se abandonó de esa madre, de ese padre o esa traición de esos padres o esa traición de tu familia o de repente de esos hijos que no te valoran. Incluso aquí sale pues un trabajo de magia para que tú pues no tengas como si fuera felicidad con las personas. Habla de que esto te lo han puesto dos personas del elemento de agua cáncer, escorpión o piscis. Pero bueno, tú vas a conocer a una persona que te va a estar ofreciendo un hogar, que te va a estar dando prosperidad, abundancia. Debes de tener bastante cuidado porque en algunos casos aquí sí se mira que hay un interés económico. Así que si tú pues eres una señora sola o un señor solo, tienes que abrir bien los ojos. Yo te veo como una duplicación de dinero que tú habías estado esperando hace mucho y es muy posible que pongas un negocio bastante positivo, que te deje mucho dinero. Por último, habla que vas a estar extrañando mucho a un familiar. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna, ascendente y menos. En el corte de tus cartas habla de que pudieras estar sabiendo de una persona que tiene problemas de la policía o legales. Oíste, van a llegar como si fuera pues a tus oídos este tipo de situación. Esto es una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Habla de que puede ser un vecino, puede ser pues un compañero de trabajo, pero yo siento que tú vas a estar abriéndote los caminos por esto. Habla de que tú pudieras estar ganando un dinero legal. Vamos a suponer que tú denunciaste 20 mil veces a un cara de chancleta que te estaba molestando, que te acosaba y la policía no hizo nada. Pues resulta que pudieras hablar con un abogado y sabes qué va a pasar. Adivina, eso mismo. O sea, vas a poder tener como una compensación económica por un tema legal. Habla de que pudieras estar buscando también un abogado para hacer pues alguna demanda. Yo te veo caminos abiertos. Yo te veo aparte pues de todo esto que vas a ver una persona caer. Oíste, como por justicia divina. Hay alguien que se puede estar yendo de la casa o de tu vecindario. Vamos a seguir pues adelante o hasta de tu trabajo. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. No, perdón, este es el de Raider. Lo siento mucho. Es súper temprano en la mañana. Yo ando pues medio corriendo porque pues tengo que leer una chica después de esta lectura. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que tú vas a estar preocupada o preocupado por un tema económico que tiene que ver con papeles. Vamos a ver qué más te sale. Duplicación de economía. Una energía muy fuerte. Debes de tener bastante cuidado con peleas por dinero, incluso por separación, por divorcio. Pero habla de un dinero, de una herencia o de una demanda que vas a estar recibiendo. Que de repente pues esto te va a costar mucho, pero lo vas a lograr. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Scorpio, Scorpio, Scorpio. En su luna ascendente Venus en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar conociendo una persona que pudiera estar en una relación. Te vibra mucho la infidelidad. Es muy posible que si compartes tu casa con alguien, te enteres que pues tu pareja pues anda con otra persona. Se te ve duplicación de dinero, pero se te ven unas energías muy fuertes por el dinero. Se te ve todo lo que viene siendo como si fuera pues obstáculos, pero se ve también entradas de dinero. Aquí pues hay un tema legal de nuevo. Tú te enteras que alguien que tú conoces va a tener un problema serio legal. Y veo aparte pues de todo esto que te pudieran estar atacando espiritualmente. Debes de tener bastante cuidado con esto, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Bueno, en el corte de tus cartas te habla de peleas por tu casa, por tu relación. Debes de tener o sea bastante cuidado con esto. Te vas a sentir traicionada o traicionado de la vida. Necesitas hacerte un baño para abrirte los caminos. Necesitas poner música en tu casa. Veo que vas a estar luchando contra el bien y contra el mal, pero veo pues al mismo tiempo que San Miguel Arcángel te va a estar ayudando mucho. Hay que tener demasiado cuidado con la ansiedad y la depresión. Yo le estaba comentando a una clienta eso mismo anoche que pues eso anda acabando en el mundo todo lo que es la ansiedad. Yo siento que los químicos que pues estamos expuestos en todo lo que es la comida, todo lo que es pues los detergentes y aparte de todo esto pues las constelaciones y todo lo astrológico que estamos pasando ahora, pues los humanos somos muy sensibles. Así que yo siento que todo esto tiene mucho que ver. Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu visión divina. Omega, Victoria, tu deseo está concretando. Se sigue con el buen trabajo. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 04, 40, el 09, el 11, el 52, 25, el 99, 13, 31, 05, 50, 12, 21. Día dorado va a ser el 3. Signo más compatible va a ser Virgo. Signo menos compatible va a estar siendo Aries. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que tú pues encuentres esa prosperidad que está destinada para ti. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!